¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos en un nuevo mapa de aventura. Como lo leís aquí, The Ad Prision 2. La continuación del mapa anterior que hicimos. Y espero que no sea tan chungo. Así que bueno, vamos a ver. Bienvenidos a The Ad Prision, por favor. La versión... Vale. La dificultad del mapa... Balance. Vale. A ver, un momento. Pone algo de la versión... La versión... ¿Puede ser desequilibrante? Bueno... Ni puta idea. ¡Hala! ¡Coño! Lo podrían hacer en español, joder. No creo que sea muy importante. Bueno, da igual. Estar mapa. Pone aquí... Reglas. Reglas e información. Vale. No romper bloques... No utilizar mods, que me ahogo. Level block. Vale, esto es para... Meter las... 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 Joder, ¿cómo se llaman? Coño. Las palancas, ¿no? Como en el mapa anterior, ¿verdad? Vale. Este mapa no es lineal. ¡Hala, hala! Vale, es tu decisión. Vale. A ver, las llaves... Tal, tal, tal... Bueno, más o menos, es como en el otro mapa, ¿eh? ¿Veis? Están aquí las... Las mismas llaves. ¿Veis? Generador, tal, tal... Vale, estas son las pociones... Para matar... Vale, más o menos ya las conocemos con... Granadas. Esta es nueva, ¿no? Esta no estaba. Este es un granada de... Granada de Stull. Molotov. Esto ya estaba también. Vale, regeneración. Esto también. Las granadas me parece a mí que no estaban, ¿eh? En el otro mapa. Pero bueno, vamos a dar a Start a ver qué tal. ¿Y estos? O las bombis. Vale, a ver qué pasa. Quiero deciros una cosa... Que se me va a olvidar, ¿vale? Que como en el mapa anterior... Tuve que ir cortando para traducir las cosas. Porque yo de inglés no tengo mucha idea. ¿Cómo tengo que estar? ¿Tengo que estar así? Si estoy en aventura, ¿no? Sí, sí. Pues eso, en... En el inglés yo no es que sea... Muy bueno. Por eso a veces tengo que cortar según si hay un libro o algo. Pues lo traduzco y ya está. ¿Vale? Espero que no os moleste. A ver. Yo siento que no sepa inglés. Y que no hagan también los... Putos mapas en mi lengua, aunque sea. Joder. Bueno, vamos a empezar. Anda, déjanoslo de rollos. A ver, qué tal. Vale, estamos otra vez en una prisión. ¿Por qué siempre estamos en una prisión? Pones... Y recorre, corre, corre. Hostia. 3,5 de daño. Bueno, está bien. Vale, pues empezamos como en... Como en el otro. En una prisión. Aunque esta está más guapa, ¿eh? Esta está más chula. No sé yo. A ver, al ser el 2 estará mucho más chulo. ¡Coño! ¡Qué susto, hijo de...! ¿De dónde coño has saltado? Ah, de aquí. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, aquí ya directamente ya hay zombies. ¿Esto qué es? Unas neveras, ¿no? Serán como si fueran neveras. Vale. Regeneración instantánea. Estos son unos sillones. Y bueno, me parece a mí... ...que estamos en el mismo... ...la misma prisión que en el anterior. En el 1. La castaña, ¿no? Pega esto. No me va muy bien el ratón, tío. Se me queda ahí trabado. Bueno, pues empezamos otra vez matando virus. Zombies de virus. Yo que sé. No sé ni cómo decirlo. O sea... Zombies infectados, ¿no? O... ...prisioneros infectados. Eso es una cosa. Así que, bueno... ¿Por dónde podemos ir? Oye, mando una máscara. Ah. ¿Qué me hay que poner, tío? Hostia, mira, mira el bigote. ¡Y cómo mola! Vale. Vamos a seguir. Vamos a hablar de este. A ver. ¡Wow! Aquí se ha encargado alguien, tío. ¡Cómo mola la sangre, tío! Mira, mira. Como si fuera el cuerpo, tío. Hostia. ¿Qué cojones? Pero si esta es la misma prisión, ¿no? Lo que pasa es que está como evolucionada. O como... No sé. La han agrandado o algo. Mola. Mola. Mola mucho. Me gusta mucho el mapa este, tío. Vale. A ver. Es lo que digo. Mira, aquí esto es para poner... Es lo que digo. El único problema es el... Puto idioma, tío. Es una putada, tío. Nada. Por aquí no hay nada. Bueno. Seguramente haré capítulos... Es que no sé... No sé... Lo largo que puedo hacer los capítulos, tío. No los quiero hacer muy largos, tampoco. A ver. Esto no lo he tenido. Ah, oficina del guardia. No los quiero hacer muy largos. A lo mejor haré, no sé, de... Este seguramente será de 20 minutos, a lo mejor. Pero a lo mejor los otros lo haré, a lo mejor, de 16 o por ahí. Sí, porque luego se hacen bastante largos y... No son mapas tampoco muy largos. Vale, para aprovecharnos un poco. Vale, ya están viniendo con armas. Eso ya no mola tanto. Tres corazones, macho, al cabrón. ¿Pueden morir, por favor? Gracias. Me voy a comer. Me voy a subirme la vida también. Vale. Empezamos de puta madre. ¿Qué dificultad es todo? Es normal. Vale, yo creo que está bien. No, no ponía nada de dificultad de... Que tenía que poner. Vale, tenemos carne. Una llave y un muerto. Una espalda. Vale. Perfecto. Vale, sí. Esta es la misma prisión. ¿Veis? Pero esto lo han cerrado, tío. Lo han cerrado esto. Qué mola, tío. Esto seguramente a lo mejor habrá pasado años o algo y... Y seguirá esto igual. A ver, ¿por dónde podemos ir? ¿Esto dónde es? Está en la cancha de baloncesto. ¿Qué cojones? Vamos a ir hacia atrás, ¿no? Lo voy a decir que es para abrir. Quiero intentar no salir fuera, tío. En el primer capítulo. Porque es que me la van a liar. Ya desde el principio. Esto va fuera también. Vamos a intentar... Mirar un poquito aquí por aquí por dentro. A ver qué hay. Que si hemos cofres escondidos y cosas. Vale. Hay una cabeza aquí. El cortacabezas. Vale. A ver. Tenemos que buscar también aquí los seis generadores. ¿Vale? Para... Igual que en el otro. Es lo mismo. Lo que pasa es que es diferente mapa. Vale. Si le doy aquí, esto se abrirá y me partirá en la cabeza. Creo yo. ¿No? Por ahí, ¿qué hay? Por aquí. A lo mejor entro aquí. Vamos a entrar aquí. Vale. Un poquito. Muere. Muere. Vale. Ahí viene otro. ¡Más cabrón! Pero ¿cómo pegan, tío? Joder. Vale. Esto es como una sala de... Ah, la de... Sala de recepciones, ¿no? De... Ver a los familiares. Sala de los familiares. Se toma por culo, tío. Hostia, qué chulo. Está muy bien, muy guapo, tío. Pues yo no lo hice. ¡Yo no lo hice! Tranquilo, hijo mío. Te ayudaré a salir de aquí. Vale. Como he visto, también tenemos dos palancas. Dos llaves más. ¡Uh! Aquí hay flechas. Y un machete. Hostia, hay siete. Vale, que se vaya al carajo. Vamos a matar a estos. Lo voy a hacer a puño, mejor. Sí, tardaremos más, pero... Es que las espadas que me han mandado es una mierda. ¡Ah, espérate, coño! ¡Caute monotón! ¡Hala! ¡Para vosotros! ¡Granaden! Vale, ahí viene un auto flipado. Aquí viene otro. Vale. Ya está, ¿no? ¡Ay, coño! Pero, tío, pero... Pero, ¿cómo corre, tío? Me mata. Me mata el primer día. Me mata, ya. Vale, me he metido en un mal sitio. Me he metido en un mal sitio. Empezamos de puta madre. El primer capítulo y ya he muerto. Bueno. No pasa nada. ¿Por dónde era? Por aquí. ¡Qué cabrones, tío! ¿De dónde salen? ¿De dónde salen esos zombies? Salen de ese hueco, pero no... De esa puerta. Mira, todo ese que me ha matado, cabrón. Morir, morir, morir. Es que encima corren que te cagas. Ya está. Joder. No paran de salir. Pues, chicos, espero que os guste, tío. A mí me gusta mucho, tío. Me parece así que... Recuerda darle a like, tío, si me mola. Vale, aquí hay más zombies. Me ha quedado ahí una puerta que a lo mejor la abriré ahora, ¿eh? Pero quiero observar aquí y a ver qué hay. Tío, me van a matar otra vez. Cojones, qué pesado juez. Vale, ya tengo comida. Y espada no tengo, ¿no? Pues con esto. Los lavabos, ¿no? Hostia, cachorro, cachorro lavabo, ¿no? Cachorro de reto, tío. Esto que es. No sé. Vale, aquí hay uno de los zombies. Por favor, dame un arma. Vale, otra llave. Flechas. No me valen ahora mismo para nada. No tengo ningún arma. Y no hay nada, ¿no? Tenemos que ir mirando, ¿eh? Que en el otro habían... Cofres escondidos, tío. No sé si en este también. Seguramente, sí. Bueno. Vale, no hay nada. Pues sí, sí. Es la prisión de la que juguemos, ¿eh? Lo que pasa que, ¿veis? Está todo lleno de hierbas. Está como dejada, antigua. Vale. Aquí no puedo ir. Es que no tengo armas, tío. Tenemos que abrir otra puerta para encontrar armas. Van a matar. Si lo abro, pierdo una llave, pero no sé lo que hay. ¿No se puede entrar? Uy, hay algo aquí que se me escapa. No hay ningún cofre ni nada, ¿no? A ver si puedo entrar por aquí. ¿Qué cojones? No hay nada. No. Vale, vale. Lo malo es que esa puerta ahí está abierta y seguirán... Seguirán entrando zombies, tío. No sé si hacer esto. Vamos a cerrarlo, pues, acaso. Y vamos a ir por aquí, a ver si podemos abrir otra. Ver las puertas. Esto va fuera. Es que no me atrevo, ¿eh? A salir fuera del primer capítulo. Pateada, que me van a pegar. Va a ser muy épico. Vale. A ver. Por aquí también me pueden patear, ¿no? Pero bueno, podríamos probarlo, ¿no? Ya el tiempo que nos queda ya. Tampoco nos queda mucho tiempo. Así que bueno. Vamos a ver si destruimos a esta gente. No, no, no. Voy a comer. Ah, me quedo contigo, chaval. Vale. A ver, zombie. Y vamos a matar al favorito. Estoy aquí, tío. Muere, muere. ¿Habéis visto eso del fondo, lo rojo, la torre esa roja? Eso no estaba, ¿no? Hola. Pero tío, ¿cómo chupan los zombies estos? Me va a darme una armadura. Están tan ansiados por matarme que se quedan ahí. Y no pueden pasar por la puerta. Tanto ansia viva. A este por la espalda. Vale, me ha dado algo esto. A ver, muere, muere, muere. Ay, ¿cómo corre, tío? Vale, hay una palanca ahí. ¿Por qué no la...? A ver. Vale, vamos a mirar bien por si hay cofres. Que es muy importante. A ver si he encontrado algún alma, tío. Que no tengo. ¿Veis la torre esta, tío? Esta torre no estaba, ¿verdad? Que Dios sepa. Vale, a ver. Cofres. Dame un cofre, por favor. Nada. Joder. Ah, mira, ¿veis? Que el incómodo. Ah, perfecto. Velocidad, regeneración y flechas. Que guapo el jugo de basura, tío. Vale. A ver, ahí hay más zombies. Sí, se ha matado a matar a este. Muere. Venga, ya está. Ya está. Tranquilo. Este también. Muere. Yo sabía que me iba a venir alguno por detrás. Tío, si es que colega. Vale, me quedo encerrado en algún sitio. Ah, en la cadera. ¿Sabes lo que pasa? Que no, que no... Podían poner al principio, eh... ¿Qué está pasando, tío? Claro, es que tengo aquí un descontrol, porque... Yo creo que ha pasado tiempo, ha pasado años. Desde lo que pasó. Desde el virus este que infectó a los prisioneros. Pero ahora no lo sé. Ha pasado el tiempo, porque están los yerbajos y todo eso. Está muy mola, porque... Y no sé quién soy. Me matan. Me matan, tío. Que me va a matar. Vale, vale. Vale, vamos a quedarnos aquí. Ya despedimos el capítulo de hoy. Qué puto estrés de mapa, tío. Cómo mola. Pues bueno, gente. Pues espero que os haya gustado. Le da esa like, favoritos, comentáis. Y bueno... Otra vez, estamos en una aventura de Death Prison. 2, 2, 3, 2, 2, 2. Vale, gente. Bueno, pues ya en el próximo capítulo continuamos. Y me gustaría saber... ¿Para qué es esa torre, tío? Es una torre de gigante. Pues ya lo veremos. Bueno, gente. ¡Hala! ¡Hasta luego!